La lucha contra la delincuencia y la criminalidad en el país no se detiene. Día a día, con operativos y acciones de inteligencia de nuestra Policía Nacional, vamos avanzando hacia la paz y seguridad que todas las peruanas y los peruanos nos merecemos. Heredamos un problema de muchos años, pero le estamos haciendo frente. Rehuir o quedarse de brazos cruzados no es una opción. No es una opción para nuestro gobierno. La delincuencia no nos va a derrotar. Por eso hoy, en aras de fortalecer la seguridad ciudadana, gestionamos desde el Programa Nacional de Bienen Incautados, el PRONAVI, la entrega de este primer lote de 70 vehículos a la Policía Nacional de Lima y Ayacucho. Estas unidades que antes estuvieron al servicio de las mafias, las hemos recuperado y ahora perseguirán a quienes quieren poner en zozobra a nuestra sociedad. Con estos vehículos, nuestra Policía llegará con mayor rapidez hasta la comunidad que los necesite, mejorando su tiempo de respuesta y su cobertura. Queridos compatriotas, equipar a la Policía con medios modernos y eficientes es una inversión en la seguridad de cada ciudadano de nuestro querido país. Estamos no solo ante un acto simbólico, sino también ante una muestra del compromiso del Estado con la protección y el bienestar de todos. Esta entrega representa además el cumplimiento de un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y el apoyo a la ardua labor que cada día desempeñan nuestros valientes efectivos policiales. Querida Policía Nacional, estamos con ustedes. Esta lucha es suya y de todos nosotros, en la que nos demanda la unidad de todos los peruanos y de todas las peruanas. Que nadie nos arrebate el sueño de construir un país con calles más seguras para nuestros compatriotas. En tiempos en que necesitamos estar más unidos que nunca, hay por allí algunas voces que persisten en la división, en las mentiras y en los ataques injustificados. A ellos les decimos que nada detendrá nuestro trabajo para construir un Perú mejor. Nada nos detendrá en esa mirada de país, de seguir buscando su desarrollo, de seguir buscando más inversiones, de seguir buscando su paz y tranquilidad para el beneficio de todas las peruanas. Agradezco al PRONAVI por este primer lote de vehículos y saludamos también su compromiso de entregar hasta 500 unidades para nuestra Policía Nacional. Estas 500 unidades, más la de hoy y las casi mil que ya entregamos, es el compromiso que tiene nuestro gobierno con nuestra Policía Nacional y con la seguridad ciudadana. Esa es la forma en la que venimos trabajando para salir adelante en unidad, en coordinación y diálogo constante y a quienes critican, a quienes critican, les responderemos siempre de la misma manera, con trabajo y más trabajo. Precisamente, ese trabajo es el que está permitiendo la recuperación de nuestra economía, la mejor en la educación que ha sido reconocida por la OCDE y la puesta en marcha de proyectos revolucionarios como el megapuerto de Chancay. En unas semanas, seremos sede del Foro APEC 2024, gracias al cual, por tercera vez, volveremos a estar en los ojos del mundo para ratificar nuestra imagen como socio confiable y destino ideal para las inversiones responsables. contribuyamos todas y todos unidos en un solo corazón a fortalecer esa imagen que nos permitirá seguir creciendo como país para beneficio de los más de 34 millones de peruanas y peruanos. Sumemos y no dividamos. Muchas gracias.